El día de hoy estamos entrevistando al Príncipe Dragón Hola, buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la entrevista Bien, muy bien Príncipe Dragón Dime, ¿cómo se sintió esta lucha? Estuvo muy emocionante Mira, fíjate que es la primera vez en este estilo que yo me toca enfrentar a mis compañeros Nunca había hecho lucha hardcore y me gustó, se hizo padre, ¿sabes? Lo volvería a hacer muchísimas veces más Creo que no me di tan mal y se me dio Dime, Príncipe Dragón, ¿tendrías ganas de volver a hacer otra lucha? Sí, claro Pero con alguno de tus opantes al lado o alguno luchador que estuvo peleando a tu lado Mira, fíjate que sí, con el que sea, es bienvenido y nos damos ¿Por qué no? Con el que sea Pero a pesar de todo, dime, ¿cómo te sentiste? Esa fue sin duda la mayor victoria que estuvo reñida contra el Príncipe Ángel, ¿no es así? Dime, ¿cómo fue eso? Sí, fíjate que lo he enfrentado pocas veces y había escuchado que era bueno Y sí, sí, sí es duro de rendir Y pues muy bien, va bien el chavo, ojalá le siga echando ganas y siga así La verdad, Príncipe Dragón, lo has hecho increíble, te felicito Muchas gracias Y de parte de Saletón, se te desea lo mejor de lo mejor Muchas gracias, ahí está, nos va a ser bien Muchas gracias